A esta hora finalizó la reunión entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el ministro de Minas y Energía. Recordemos que en horas de la tarde, el mandatario local, a través de su cuenta de X, habría publicado una supuesta intención del gobierno nacional por intervenir en empresas públicas de Medellín. Sin embargo, luego de esta reunión, dio claridad sobre esa intervención. No habrá interrupción a empresas públicas de Medellín, ni ninguna intervención de ninguna clase. Es lo que ha dicho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de sostener esta reunión con el ministerio de Minas y Energía. A esta hora continúan ellos en diálogos con el gerente de empresas públicas de Medellín para medir la capacidad que hay en la empresa en Hidroituango para darle un parte de tranquilidad a todos los colombianos en cuanto a la energía y a un posible racionamiento en el país.